La realización, el llegar uno a reconocerse como la persona que es, es un proceso, es un proceso. Yo hoy me autodenomino, yo soy una mujer, una mujer negra, una afrodescendiente, latinoamericana, pero yo soy lo que me da la gana, yo soy lo que yo decidí ser. Por tanto tiempo uno fue nombrado, enumerado, uno ha hecho cosas para agradar a otros, para sentir que es parte de algo. Llega un momento en que uno tiene que poder decir, tiene los instrumentos para poder decir, yo soy yo, yo soy yo, no matter what. O sea, yo soy lo que yo soy y lo que yo llegué a, luego de la comprensión del ser humano que yo soy, la ser humana que yo soy. Entonces, eso es un proceso que le toma a uno la vida. Ojalá pudiéramos llegar a ese proceso más jóvenes. O sea, ojalá pudiéramos llegar a ese proceso a los 20 años. Ojalá pudiéramos nacer completos y no tener que pasar la vida explicándonos y intentando ser lo que no somos para satisfacer a una sociedad que de por sí no nos acepta. Entonces, eso es el proceso. Ser lo que somos y aceptarnos como somos. ¿Qué es más que eso? Aceptarnos como somos. Yo soy Quijote. ¿Y usted?